El tramo del río Azalguate, que recorre parte de la colonia La Málaga, se desbordó debido al paso de la tormenta tropical Amanda. Esta vez el río cobró una víctima, Henry Wilbert Chávez, un taxista de 42 años, quien no pudo salvar su vehículo y la corriente lo arrastró por varios metros sobre la calle Modelo en San Salvador. El señor que estaba aquí, en medio de su poste, pues ya no pudo soportar, ya no, ustedes pueden ver, ya no está ahí. Allí está un carrito que solamente se le ve la parte de arriba, el otro pícat se ha volteado y vean el crecimiento del agua, cómo está. En 2008, el río Azalguate cobró la vida de 33 personas, cuando un autobús de la iglesia Elim intentaba cruzar la calle, pero este fue arrastrado por una corriente hacia la quebrada El Arenal. El Salvador se encuentra bajo alerta roja y estado de emergencia por el paso de la tormenta tropical Amanda. Informó para la prensa gráfica punto com, Raúl Mercado.